Agentes del organismo de investigación judicial detuvieron a un menor de 15 años de edad como sospechoso del homicidio de un hombre de 25 años de apellido Serrera. El joven fue detenido en plena vía y se presentó con un informe a la Fiscalía Penal Juvenil. Al parecer los hechos ocurrieron el miércoles en Colinas de Buenos Aires, cuando al parecer ambos se encontraban en la vivienda de la madre del detenido, pues tenían unos 15 días de estar de visita en la zona, ya que residían en el sector de Ojochal de Osa. Presuntamente los muchachos se encontraban manipulando el arma a las afueras de la casa, cerca de un río. Poco después la madre Herrera vio que su hijo se encontraba herido. El hombre fue trasladado con una herida en el tórax al Hospital Tomás Casas de Osa, sin embargo murió poco después de su ingreso. Para la respectiva autopsia el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.